Esas celebridades que alguna vez admiramos desde lejos pueden ser francamente insoportables. Desde Lea Michele hasta Charlie Sheen. He aquí 20 celebridades insoportables con las que nadie quiere trabajar. Número 20. Lea Michele. Alguna vez celebrada como la niña mimada del coro, la caída de Lea Michele sirve como advertencia para las estrellas en ciernes. Esta pequeña y poderosa estrella, conocida por sus notas impecables y su sonrisa lista para las cámaras, revela tristemente un lado menos armonioso detrás de escena. En sus días en Glee, los rumores sobre su comportamiento arrogante comenzaron a contrastar marcadamente con su alegre interpretación en pantalla de Rachel Berry en persona. ¿Recuerdan a Samantha Ware, quien interpretó a Jane Hayward en la sexta temporada del programa? ¿En 2020? Sorprendió a todos con las revelaciones de que Michelle le hizo vivir un infierno en el set. Esos traumas aún persisten y no fue solo un llanto solitario. Otras coprotagonistas como Heather Morris y Amber Riley compartieron sentimientos similares sobre la conducta de Lea Michele en el set. Ser perfeccionista es una cosa, pero crear un ambiente de trabajo tóxico es algo completamente diferente. Estas acusaciones han generado una sombra sobre la carrera de Michele y ahora su reputación fuera de la pantalla parece ensombrecer su talento actoral y sus logros profesionales, afectando su imagen pública de manera significativa. No solo se fijó altas expectativas, sino que aparentemente siempre andaba con pies de plomo. Su trato con sus compañeros era consecuencia de su fama en ascenso o simplemente su personalidad innata. Tal vez un poco de ambas cosas. De todas formas, sirve como un sólido recordatorio de que el talento solo puede llevarte hasta cierto punto y que las personas que conoces en el camino hacia arriba pueden ser las mismas que conoces en el camino hacia abajo. ¿No es esa la realidad que no debemos olvidar? Número 19. Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres, un elemento básico de la televisión estadounidense, es ampliamente celebrada por su humor y generosidad en la pantalla. Sin embargo, debajo de la superficie parece haber un lado más siniestro de esta querida personalidad de la televisión. Si bien los presentadores de televisión generalmente son retratados como figuras amantes de la diversión, una mirada más cercana revela complejidades. Un claro ejemplo del lado oscuro de Ellen se produjo en su programa, donde explotó los miedos internos de los invitados para entretener. Tomemos, por ejemplo, el episodio con Channing Tatum, donde no solo identificó su miedo a las muñecas de porcelana, sino que lo llevó un paso más allá al someterlo a los mismos objetos de su fobia. La incomodidad era palpable, y uno no puede evitar cuestionar la ética de tales prácticas. Además, las recientes revelaciones de sus compañeros de trabajo han pintado una imagen diferente de Ellen fuera de cámara. Han surgido acusaciones de fomentar una cultura del miedo en el lugar de trabajo, lo que pone en entredicho la autenticidad de su persona en directo. Es irónico que una presentadora que concluye cada episodio con un llamamiento a ser amables con los demás se enfrente a acusaciones de comportamiento poco amable tras bastidores. Tal vez sea hora de que Ellen de Generes alinee sus acciones con su mensaje de cierre y encarne genuinamente la bondad que defiende. El contraste entre su imagen pública y su conducta privada plantea preguntas importantes sobre la autenticidad de nuestras personalidades favoritas de la televisión. Número 18. Russell Crowe. Esta es una historia de talento versus temperamento. Más allá del glamour de los premios y el estatus de celebridad, persiste una idea. ¿Deberíamos perdonar los arrebatos de escrutinio? Dada la brillantez, se trata de un viaje contemplativo a través de la compleja encrucijada de la fama y la decencia humana básica. Russell Crowe, el actor australiano celebrado por sus actuaciones dignas de un Oscar en Gladiator y por su mente maravillosa, no es solo un héroe cinematográfico. También es ampliamente conocido por su temperamento irascible. Una característica que ha dado lugar a varios incidentes que han capturado la atención del público a lo largo de los años. Uno de los más recordados fue el altercado en un hotel de Nueva York en Asterisk Asterisk, 2005 Asterisk Asterisk, donde, en un arranque de furia, lanzó un teléfono a un empleado, lo que le valió titulares en todo el mundo. Otro episodio notorio fue el intenso enfrentamiento con el productor Branko Lustig durante el rodaje de Asterisk Gladiator Asterisk, una disputa que puso de manifiesto su temperamento volátil en situaciones de alta presión. Estos momentos explosivos de Russell Crowe, tan célebres como su destreza interpretativa en la pantalla, han contribuido a forjar una reputación que va más allá de su trabajo en el cine, pintando una imagen compleja de un actor talentoso, pero difícil, cuyo comportamiento fuera de las cámaras ha sido tan comentado como sus logros profesionales. Mientras su talento deslumbra, surge una pregunta persistente. La habilidad de una estrella justifica su... Número 17. Litzo. Litzo, una de las figuras públicas más comentadas, recientemente causó revuelo por sus mensajes empoderadores sobre la positividad corporal que resonaron en toda la industria musical. Sin embargo, cuando se abrió el telón, surgió una narrativa diferente, que recuerda a las polémicas de Ellen de Géneres. Tras bambalinas, se desataron acusaciones cuando tres ex bailarinas presentaron una demanda conjunta contra Litzo, alegando casos de acoso sexual y humillación corporal. La ironía era evidente. Una artista de talla grande fue acusada de un comportamiento contrario a la inclusividad que ella defendía, dejando de lado los sentimientos personales hacia Litzo. Litzo, al investigar las acusaciones, se generó una mezcla de escepticismo y especulación. Podría tratarse de una protesta genuina o de una estratagema para obtener ganancias económicas. Litzo supuestamente avergonzó a una bailarina por su peso y obligó a otra a tocar a una artista desnuda en una fiesta posterior en Ámsterdam. Sin embargo, en medio de las acusaciones, un exhaustivo ensayo de 12 horas reveló un detalle que planteó nuevas preguntas sobre la naturaleza de las denuncias, ya que las líneas borrosas entre las bromas amistosas y el acoso plantean un dilema aún más complejo. ¿El caso de Litzo es realmente una exposición genuina de mala conducta en el entorno laboral o se trata de un caso de oportunismo aprovechando su fama? Esta ambigüedad ha complicado la percepción pública del asunto, creando una discusión más profunda sobre los límites entre las dinámicas personales y profesionales en la industria del entretenimiento. 16. Shia LaBeouf Shia LaBeouf, el inconformista de Hollywood, no es solo un héroe real. Su drama en la vida real es igualmente cautivador. Desde su condición de estrella en ascenso hasta su comportamiento excéntrico en el plató, LaBeouf ha pintado su propio lienzo único. Sin embargo, en Tinseltown, la atención sobre él se intensificó en 2020, cuando la cantante FKA Twix presentó una demanda que reveló un lado más oscuro del actor. Más allá del brillo, las luchas personales de LaBeouf salieron a la luz. La demanda lo acusaba de todo, desde angustia emocional hasta agresión, lo que desenmascaró un alma atribulada. Sorprendentemente, LaBeouf rompió el molde de la negación y admitió sus defectos, una confesión poco común y cruda. En el mundo de las celebridades, desnudó su alma y reconoció sus tendencias egoístas, deshonestas y de búsqueda de placer. Ahora surge la gran pregunta. ¿Podrá LaBeouf escribir un arco de redención? Su sincera conciencia de sí mismo y su aparente compromiso con el cambio lo distinguen en una industria que a menudo está envuelta en la negación. Sin embargo, la opinión pública sigue siendo impredecible. ¿Se le concederá el perdón? Los capítulos que se van desarrollando en El viaje de LaBeouf añaden suspenso a una narrativa ya de por sí turbulenta. La vida, al igual que la historia de LaBeouf, es una saga impredecible, una búsqueda continua de crecimiento en medio de giros y vueltas. 15. Edward Norton Todo el mundo conoce a Edward Norton. Es literalmente famoso por ser el tipo que olvidó la primera regla del club de la lucha. Un movimiento clásico, pero aquí está el asunto. Detrás de ese exterior agradable y apacible, Norton tiene un espacio mental que es prácticamente una montaña rusa. ¿Recuerdas American History X? Norton lo hizo genial como un skinhead reformado. Pero, escucha esto, al estudio no le gustaban los cortes de tónica. Entonces Norton, siendo el rebelde que era, preparó su propia versión de manera discreta. El estudio la estrenó. El director tuvo una crisis nerviosa y Norton, bueno, básicamente, eliminó el nombre de Kay de la película. Pero el drama no terminó allí. El club de la lucha fue otro campo de batalla que Norton libró con los creadores y luego Marvel pudo ver su descaro por un asunto de Hulk. Parece que las discusiones lo agotaron, porque, ¿adivinen qué? Norton decidió tomarse un respiro en Hollywood, un movimiento que parece tanto una pausa como una estrategia reflexiva en medio del ajetreo de la industria del entretenimiento. La vida de Edward Norton es, en muchos sentidos, como un guión repleto de giros de trama y enfrentamientos inesperados. No es solo un actor talentoso, es el héroe anónimo del drama de Hollywood, dejando su huella tanto dentro como fuera de la pantalla. Número 14. Christian Bale. Christian Bale, el hombre conocido por su intenso método de actuación, a menudo genera discusiones sobre su comportamiento dentro y fuera de la pantalla. Aunque nombres como Daniel Day-Lewis y Heath Ledger vienen a la mente, en el ámbito de la interpretación metódica, la reputación de Bale por sus transformaciones extraordinarias es igualmente notable. Sin embargo, no es solo su intensidad en pantalla lo que genera titulares. Bale tiene un temperamento irascible. ¿Quién podría olvidar el infame incidente? Durante el rodaje de Terminator Salvation, un director de fotografía se coló accidentalmente en una escena, lo que desencadenó una diatriba cargada de blasfemias por parte de Bale que haría sonrojar hasta a un marinero. El incidente se volvió viral y dejó un sabor amargo en muchas bocas. Aunque Bale se disculpó después por su arrebato, considerándolo inexcusable, persiste la pregunta sobre la delgada línea que separa la pasión de la hostilidad. La incuestionable ética de trabajo de Bale tiene un precio. Si bien su intensidad insufla vida a sus personajes, plantea inquietudes sobre la colaboración en el arte de la interpretación. Después de todo, actuar es un arte colaborativo y si tu dedicación aleja a los compañeros de reparto y al equipo, uno debe cuestionar la verdadera eficacia de tus actuaciones. Número 13. Mike Myers. Demos un paseo por el mundo de Mike Myers, el genio detrás de Austin Powers. Más allá del encanto de la pantalla grande, Myers tiende a sumergirse profundamente en sus papeles y a veces eso se refleja en la vida real. Hay toda una saga de informes que lo describen como una diva de la vida real. ¿Recuerdan al gurú del amor? Bueno, un pobre guardaespaldas fue despedido simplemente por mirar en dirección a Mayer. Luego, en 2003, Amy Hill, su coprotagonista en El gato en el sombrero, no se contuvo durante una entrevista. Ella calificó toda la experiencia como una pesadilla. Aparentemente, Myers tenía problemas con cualquiera que se atreviera a mirarlo, lo que le dio más peso a la afirmación de los guardaespaldas despedidos. Hill también soltó que Myers era el tipo de ermitaño que siempre llega tarde y se mantiene alejado del resto de la tripulación. Al final, parece que nuestro querido Austin Powers no es tan peludo cuando las cámaras no están grabando. Es toda una revelación, ¿no? Número 12. Jennifer Lopez. En lo que se refiere a divas, no hay nadie como Jennifer Lopez. Es una cantante, actriz, bailarina y empresaria estadounidense. Lopez comenzó su carrera como bailarina en el programa de comedia televisiva Living Color a principios de los años 90. Obtuvo un amplio reconocimiento y elogios por su actuación en la película biográfica Selena 1997, donde interpretó a la fallecida estrella de la música tejana, Selena Quintanilla. El álbum de estudio debut de Lopez, lanzado el 6 de junio de 1999, incluyó el exitoso sencillo If You Had My Love y marcó el comienzo de su exitosa carrera musical. Desde entonces ha publicado varios álbumes que demuestran su versatilidad en varios géneros musicales. Además de su carrera musical, Jennifer Lopez ha logrado un éxito significativo como actriz. Su filmografía incluye películas populares como Out of Sight, 1998, The Wedding Planner, 2001, y Made in Manhattan, 2002. Más allá del mundo del espectáculo, Lopez es conocida por sus emprendimientos comerciales, que incluyen líneas de moda y fragancias. También ha sido jueza en el reality show American Idol. Jennifer Lopez es reconocida por sus dinámicas actuaciones, su influencia global y sus contribuciones multifacéticas a la industria del entretenimiento. Se rumorea que Jenny from the block es la reina de las exigencias escandalosas y de la conducta poco amistosa con sus compañeros de trabajo. Parece que nadar entre millones puede generar un cóctel de ego y derecho. Más allá de las peticiones extravagantes y de tratar a las personas como si estuvieran por debajo de ella, Jennifer Lopez parece tener la creencia de que es la reina sin igual tanto del canto como de la actuación. Ahora bien, los fans de Aretha Franklin, Maria Carey y Beyoncé podrían levantar una ceja o dos ante esa afirmación. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a su opinión, ¿no? Según una azafata de primera clase de United Airlines, el simple hecho de preguntarle qué bebida le gustaba se convirtió en un momento cinematográfico. Lopez se dio la vuelta y le ordenó a su asistente personal que le transmitiera el mensaje de que prefería una coca, cola light con lima. Vamos, parece un fragmento de una película que te hace sentir mal, pero por desgracia estas son las historias reales de la única e inigualable Jennifer Lopez. Número 11. Kanye West. Ahora echemos un vistazo a Kanye West, el autoproclamado genio que es prácticamente un espectáculo unipersonal de momentos extraños. Si has echado un vistazo a las noticias, probablemente te habrás enterado de las travesuras salvajes y absolutamente extrañas que ha estado haciendo Kanye West. Desde interrumpir el discurso de los premios Music Awards del video musical de Taylor Swift, hasta proclamar audazmente a Beyoncé como la verdadera ganadora, ha dejado un reguero de incidentes que han hecho arquear las cejas. Imagínense un video en el que Kanye, su esposa Kim Kardashian y una docena de celebridades más se relajan en la cama en nombre del arte. Y, ah, no olviden su escapada a la Semana de la Moda de París, pavoneándose con una camiseta que dice «Las vidas de los blancos importan a los 38 años». Se desató un tornado en Twitter sobre los judíos. Y de repente sus asociaciones con Valenciaga, Gap y Adidas se desvanecieron en el aire, llevando su patrimonio neto en una montaña rusa desde el estatus de multimillonario a la friolera de 400 millones. ¿Qué le espera a continuación? Bueno, quién sabe. Pero una cosa es segura. Donde quiera que pise, las controversias seguramente le pisarán los talones. Número 10. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, una vez una estrella brillante con talentos que nos hacían sentir incompetentes, era una triple amenaza. Cantaba, bailaba y actuaba con un carisma innegable. Su atractivo no se basaba únicamente en sus habilidades, también era innegablemente atractiva, lo que la convirtió en una de las mayores estrellas de su tiempo. Sin embargo, para Lindsay, ser el centro de atención no era suficiente y buscó la satisfacción a través de una vida de fiesta desenfrenada. Su estilo de vida de fiesta desenfrenada finalmente la atrapó y la llevó a desaparecer de la pantalla grande. El punto de inflexión pareció estar en el set de Georgia Rule, donde el director ejecutivo de Morgan Creek Productions amenazó con emprender acciones legales debido a su constante impuntualidad y falta de profesionalismo. Supuestamente, sus enfermedades se atribuyeron a las noches de fiesta que pasaba. Incluso Charlie Sheen, que no es ajeno a la escena de las fiestas, la acusó de falta de profesionalidad. Hoy en día, Lindsay está en un viaje para resucitar su carrera, intentando recuperar su estatus en el mundo del entretenimiento. Es una historia de regreso en ciernes, y solo el tiempo dirá si puede recuperarse de los desafíos que atenuaron temporalmente su poder estelar. Madonna puede ser considerada la reina de la controversia y una sensación del pop, y ha dejado una marca indeleble en la historia de la música. Como una de las artistas femeninas con mayores ventas de todos los tiempos, ha alcanzado un estatus legendario en el mundo de las celebridades. Sin embargo, a donde quiera que vaya Madonna, los chismes la seguirán. Los bailarines, que en un principio estaban dispuestos a ir a la cárcel por ella, más tarde iniciaron acciones legales, alegando que Madonna retenía los pagos, les hacía trabajar muchas horas y se enfrentaba a acusaciones de acoso sexual. Sorprendentemente, detrás de la fachada glamurosa, circulan rumores de que Madonna es un poco narcisista. Al parecer, espera que sus asistentes estén disponibles todo el tiempo. Sorprendentemente, Madonna llegó a despedir a una niñera que pidió un mes de licencia, lo que sorprendió a muchos. ¡Qué jefa tan dura! Como era de esperar, esta decisión causó un impacto negativo en el ambiente laboral, y su personal comenzó a abandonar el trabajo. Primero, el chofer se fue, cansado de la falta de descansos, y luego ambos asistentes se despidieron al mismo tiempo, agotados por las exigencias. Esto lleva a preguntarse si Madonna ha aprendido alguna lección de estas salidas. Tal vez subestimó la importancia de cuidar a su equipo, lo que podría haber contribuido a la falta de lealtad y compromiso entre su personal. Número 8. Katherine Heigl La presencia de Katherine Heigl en el set de Anatomía de Grey marcó un hito en el mundo de los dramas médicos televisivos. Durante su apogeo, el programa cosechó numerosos galardones, incluidos premios Emmy, Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores de Cine. En medio de este éxito se encontraba Heigl, una estrella en ascenso y una figura querida entre el público. Su carrera despegó con actuaciones destacadas en películas como Knocked Up in 27 Dress. Sin embargo, se produjo un frenazo repentino, y rápidamente se ganó la reputación de ser una de las personas con las que resultaba más difícil colaborar en Hollywood. En medio de una serie de entrevistas, la actitud de Heigl y sus críticos francos empañaron los proyectos en los que participó, incluidas las películas y el programa de televisión. En un momento dado, incluso retiró su nombre de la contienda por los Emmy, alegando que no consideraba que el material mereciera una nominación en esa temporada en particular. Esta decisión no le sentó bien a la creadora del programa, Shonda Rhimes. La salida de Heigl de Grey's Anatomy, que se produjo 18 meses antes de lo esperado, tomó a muchos por sorpresa. Inicialmente justificada por su embarazo, más tarde se hizo evidente que las diferencias entre Heigl y Rhimes jugaron un papel importante en la decisión. Número 7. Steven Seagal. Steven Seagal, el maestro de Aikido e ícono del cine de acción, tiene un legado marcado no solo por su destreza en las artes marciales, sino también por incidentes controvertidos que han empañado su imagen pública. Un episodio notable fue su banda presentando Saturday Night Live en 1991, un testimonio de las dificultades que supuestamente planteó detrás de escena. Durante su paso por Saturday Night Live, Seagal supuestamente creó un ambiente hostil, ganándose la reputación de hacerle la vida imposible a los demás. Tim Meadows, un miembro del elenco en ese momento, divulgó que Seagal exhibía un comportamiento en el que insultaba a alguien un día, y luego esperaba que colaborara profesionalmente unos días después. Este choque en la dinámica interpersonal arrojó luz sobre la actitud desafiante de las gaviotas y contribuyó a su exclusión de la conducción del popular programa de comedia Seagals. La inclinación por hacer afirmaciones atrevidas también se extendió al ámbito de las artes marciales. Afirmó que enseñó a los luchadores de la UFC algunos de sus movimientos más efectivos, una declaración que fue recibida con escepticismo dentro de la comunidad de las artes marciales. La autenticidad de sus alardes, como puedo vencer a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento, nunca ha sido corroborada, lo que deja estas proclamaciones en el terreno de la incertidumbre. Además de estas afirmaciones no verificadas, Seagal enfrentó una demostración tangible de agresión, cuando, según se informa, atacó a su coprotagonista, John Leguizamo, que es más pequeño de estatura. Estos altercados físicos alimentaron aún más las percepciones negativas de Seagal, enfatizando un lado más oscuro de la persona de la estrella de acción. A medida que siguen surgiendo historias de interacciones tumultuosas de Seagal y alardes no verificados, su imagen pública ha sufrido golpes significativos. El contraste entre sus heroísmos en la pantalla y las controversias fuera de la pantalla agrega una capa de complejidad a su legado, invitando al escrutinio más allá de sus logros cinematográficos. Número 6. Jaineth Paltrow Esta es otra historia de Gwyneth Paltrow, la diva de Hollywood, que comparte escenario con Mike Myers, conocido por ser un tipo difícil de manejar en el set. Sus colegas la han tildado de distrayente y, según Marie Claire, lleva la etiqueta de charlatana elitista. Para aumentar el dramatismo, su polémico sitio web Goop ha provocado que sus recomendaciones de productos, a menudo con un dejo de insinuación sexual, sean provocativas. A pesar de que existe un sentimiento generalizado contra Paltrow, salvo su fiel base de seguidores, sus logros en la gran pantalla no pueden ser desestimados. Aceptando los lujos que le permite su éxito, ya sea un accesorio íntimo de 100 dólares que cuesta 5.500 dólares o algún otro aparato de precio extravagante que promociona en línea, no se inmuta. Un ejemplo es el intento de Goop de vender pegatinas vibradoras corporales que afirman que reequilibran las frecuencias energéticas con material de traje espacial de la NASA, una afirmación que los expertos desmintieron rápidamente. Sin embargo, el mantra de Goop parece ser que se ama o se odia. Mientras hablen de ello es un triunfo. Y para Paltrow eso es lo más importante. Julia Roberts, famosa por su encanto, riqueza y destreza interpretativa, ha dejado innegablemente una marca indeleble en Hollywood. Sin embargo, su viaje en el centro de atención ha estado marcado por historias de comportamiento tumultuoso en el set. A pesar de su adorable persona, Roberts ha sido objeto del sensacionalismo sensacionalista, con historias que van desde llanto incontrolable hasta cambios de humor salvajes. Esta turbulencia en su vida profesional, en particular desde su película de 1994, I Love Trouble, se ha convertido en un tema recurrente. El innegable talento de Roberts le ha valido numerosos galardones, incluido un premio de la Academia por su papel icónico en Erin Brockovich. Sin embargo, la yuxtaposición de su destreza interpretativa con los desafíos detrás de escena plantea preguntas sobre el costo de la fama. La historia de cómo se encerraba en un tráiler durante horas y cómo tenía rabietas en el set de rodaje ha persistido, pintando un panorama complejo de la relación de la actriz con su entorno de trabajo. Si bien el frenesí de los tabloides puede ensombrecer la reputación de Roberts, es esencial reconocer la naturaleza multifacética de la vida de una celebridad. Las presiones de la fama, el escrutinio público constante y la naturaleza exigente de la industria del entretenimiento pueden contribuir a los desafíos que enfrentan incluso los artistas más experimentados. Roberts, a pesar de su éxito, parece lidiar con el lado humano del estrellato. Vale la pena señalar que la fama y la fortuna, como lo ejemplifica el caso de Roberts, no necesariamente protegen a las personas de las luchas internas. El vacío que la fama no logra llenar es un tema recurrente en su trayectoria. Surge la pregunta de si la fascinación del público por los errores de las celebridades eclipsa el talento y el carisma que catapultó a Roberts al estrellato en primer lugar. Julia Roberts se destaca como una figura convincente en el mundo de Hollywood, celebrada por su destreza interpretativa, pero ensombrecida por las historias de los desafíos que enfrenta en el set. La dicotomía entre su imagen pública y las luchas detrás de escena refleja la intrincada dinámica de la fama, ya que el público continúa cautivado por sus actuaciones en la pantalla. El enigma que rodea a su personaje fuera de la pantalla añade una capa de complejidad a la narrativa de uno de los íconos más duraderos de Hollywood. Número 4. Charlie Sheen Charlie Sheen es un nombre que no necesita presentación, pero no puedes resistirte a dársela. La leyenda en su propio mundo, él es el tipo que afirmó con valentía que cuando se trata de drogas, incluso Sinatra, Flynn, Jagger y Richards, parecen niños sin brazos y con los ojos caídos. Así es. Nadie menos que la sangre de tigre única que se infunde y que no puede ser procesada por un cerebro humano normal, el único e inigualable Charlie Sheen. Las aventuras de Charlie en Hollywood siempre han sido un tema de susurros, pero no fue hasta que lo despidieron de la exitosa serie Two and a Half Men que todo se descontroló. Resulta que las fiestas desenfrenadas de Sheen afectaron su profesionalismo. Despedir a la estrella principal de un exitoso programa de televisión requirió mucho coraje. Pero los productores estaban dispuestos a dejarlo todo pasar. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque tratar con Charlie Sheen se consideró un precio demasiado alto debido a su comportamiento peligrosamente autodestructivo, que no solo afectaba su vida personal, sino que también ponía en riesgo la producción de la serie en la que trabajaba. A medida que sus problemas se intensificaban, muchos en la industria empezaron a cuestionar si valía la pena seguir trabajando con él. Así que, a pesar de su indiscutible talento y carisma, parece que Charlie no estaba realmente ganando después de todo. De hecho, nadie salió beneficiado de esta situación. El programa fue cancelado debido a la inestabilidad de su estrella principal y su carrera, que había alcanzado grandes alturas, se fue al traste en un abrir y cerrar de ojos. Las repercusiones de su comportamiento no solo impactaron su propia vida, sino que también afectaron a sus compañeros de reparto, al equipo de producción y a la red, dejando a todos con un sentido de pérdida y frustración. La historia de Sheen se convierte así en un recordatorio doloroso de cómo el éxito puede desmoronarse rápidamente ante las tormentas personales y las decisiones autodestructivas, dejando tras de sí una estela de consecuencias que no solo afectan a la persona en cuestión, sino también a aquellos que dependen de su éxito. Número 3. James Franco. James Franco, una presencia única en el mundo de las celebridades, se ha visto envuelto en importantes controversias. Existe incertidumbre sobre su futuro en la actuación debido a numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada. Entre ellas, se encuentra el incidente en el que tuvo un comportamiento inapropiado, incluido coquetear con una joven de 17 años en Instagram en 2014. En 2018, Los Ángeles Times publicó un informe exhaustivo que arrojaba luz sobre cinco casos de presunta conducta sexual inapropiada durante el mandato de Franco como profesor de interpretación en Playhouse West y su escuela de teatro en Los Ángeles. Las acusaciones incluían afirmaciones de que presionaba a algunas estudiantes para que realizaran escenas en toples, lo que provocó repercusiones legales, ya que varias personas lo acusaron de obligarlas a realizar actos explícitos. En 2019, Franco admitió haber tenido relaciones íntimas con algunas de sus estudiantes, pero insistió en que no fue premeditado. Después de este reconocimiento, ingresó en un programa de recuperación por abuso de sustancias y ahora se esfuerza por reconstruir su carrera. La pregunta que persiste es si era un depredador sexual o si su viaje hacia la redención es genuino. Número 2. William Shatner. Explora el legado de William Shatner y nos lleva a un territorio inexplorado. Profundiza en la compleja dinámica del famoso Capitán Kirkland. La interpretación de Shatner de este papel icónico lo elevó al estrellato y lo estableció como el capitán original de la nave espacial Enterprise. Sin embargo, una creciente conciencia pública revela los desafíos que enfrentaron sus coprotagonistas mientras trabajaban con él. La actriz Nichelle Nichols, que estaba considerando irse después de la primera temporada, se vio influenciada a quedarse por un encuentro casual con Martin Luther King Jr. El líder de los derechos civiles expresó su amor por el programa y destacó el papel influyente de Nichols para las mujeres afroamericanas. A pesar de esto, el descontento con Shatner se extendió más allá de Nichols. Walter Koenig y James Duhan también compartieron sus quejas. Cabe destacar que Leonard Nimoy, el actor que se esconde detrás del confidente de confianza de Kirk, el señor Spock, albergaba una clara animosidad. Nimoy atribuyó esto a lo que percibía como la indulgencia de Shatner en travesuras infantiles como esconder pertenencias y robar líneas. En retrospectiva, Shatner reconoció que sentía celos hacia Nimoy y admitió que manejó la situación de manera poco admirable. La historia del viaje de William Shatner revela una interacción matizada de éxito, camaradería y los desafíos de navegar por las complejidades de la fama. Número 1. Jared Leto Jared Leto, quien captó la atención por primera vez en Requiem por un sueño, se ha convertido innegablemente en una fuerza a tener en cuenta en Hollywood. A pesar de su innegable talento, lo que le ha impedido alcanzar el estrellato máximo es su comportamiento excéntrico y sus extravagantes payasadas. Ahora se ha ganado el título de actor más salvaje de Hollywood gracias a su afición por las acrobacias extravagantes, como enviar regalos peculiares a sus compañeros actores, incluidas ratas muertas y condones usados. Mientras que algunos interpretan esto como un intento fallido de ser vanguardista, otros optan por el silencio. El compromiso de Leto con la interpretación metódica, sumergiéndose por completo en sus papeles, es un hecho conocido. Sin embargo, esta inmersión profunda puede tener consecuencias psicológicas, lo que hace que sea difícil para él salir de un personaje sin problemas. La pregunta persiste. ¿Leto es realmente excéntrico o es solo un subproducto de su intenso compromiso con su oficio? De todos modos, sus actuaciones siguen brillando. Ya sea interpretando a una mujer trans con sida en Dallas Buyers Club o a un científico trastornado en Morbius, el viaje de Jared Leto en Hollywood está lejos de terminar, ya que promete papeles más intrigantes y sin duda continúa la curiosidad sobre su persona fuera de la pantalla. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.